Hola, amigas y amigos, hoy vamos a realizar unas ricas croquetas de plátano relleno de queso doble crema Acompañadas de unas ricas enfrijoladas, pero primero lavemos las manos, lavemos los ingredientes y vamonos a la cocina Yo soy Tita, yo soy Yayo Aquí tengo 4 plátanos machos bien maduros, entre más maduros como este es mejor, te quedan unas croquetas riquísimas Aquí tengo cebolla, tengo 2 chiles moritas, tengo una hoja de aguacate, tengo queso doble crema, azúcar, sal, queso rallado, aceite, tortilla y frijoles Yo aquí tengo un balde con agua, que vamos a poner a cocer nuestros plátanos, yo los voy a meter así Nos vamos a dar cuenta cuando nuestros plátanos ya estén abiertos y ya están cocidos Yo aquí puse tantito aceite, vamos a dorar nuestros chilites moritas Vamos a echarle un poquito de cebolla Vamos a dorar Para freír nuestros frijoles Vamos a poner la hoja de aguacate Amiguita, ya nuestra hoja de aguacate ya está lista, nuestra cebolla y nuestros chilitos ya se inflaron Ahora vamos a moler nuestro frijol con todo esto Yo amiguita que voy a moler mis frijolas para hacer mis enfrijoladas Voy a ponerle tantita agua Vamos a enjuagar Ahora vamos a poner los dos chiles moritas, tú lo puedes hacer a tu gusto, más picoso, como quieras Yo aquí le voy a poner el chile morita, la hoja de aguacate, la cebolla Ahora vamos a moler Vamos a moler Ya le vamos a apagar, amiguita, estos frijolitos Yo aquí en medio le voy a echar ese aceitito Donde friimos el chile, la cebolla y la hoja de aguacate Para echar nuestros frijoles Y aquí le voy a poner los frijoles que molimos Esto va a ser para nuestras enfrijoladas Voy a poner tantita agua para lavar Bueno, nosotros ya tenemos nuestra enfrijolada lista Ya está, amiguita, vamos a esperar que hierva Para que agarre todos sus sabores del chile, de la cebolla y de la hoja de aguacate Lo dejamos un ratito y regresamos Vamos a checar nuestros plátanos Vamos a checar nuestros plátanos, amiguita A ver si ya están Como ves, aquí ya se abrieron Quiere decir que nuestros plátanos ya están cocidos Ya le vamos a apagar Para poderlos aplastar Mira, amiguita, ya están bien abiertitos Y así es como ya están cocidos los plátanos Ahorita lo vamos a sacar del agua Para poderlos machacar Como ves, amiguita Estos platanitos ya se cocieron Yo voy a quitarle la cáscara Para que se enfríen un poco Para poderlos machacar Como te dije, entre más maduritos Más sabrosos quedan Bueno, ya aquí ya les quitamos la cáscarita, amiguita Los voy a machacar Y voy a dejar que se enfríe tantito Para poder preparar las croquetas Amiguita, le voy a poner Media cucharada de sal Voy a poner una Dos cucharaditas de azúcar Vamos a remover Como ves, amiguita Ya removimos la sal y el azúcar Vamos a dejar tantito que se enfríe Para poderlos preparar Lo vamos a meter Un ratito al refrigerador Para que se concentre bien Le voy a poner aceite Yo aquí ya le puse aceite Le voy a poner ese poquito de manteca Para freír mis tortillas Aquí vamos a echar nuestras tortillas Para nuestras enfrijoladas Como ves, ya tenemos nuestras tortillas Para preparar las enfrijoladas Ahora nos vamos a A ir a preparar nuestras croquetas Vamos a apagar Y ahorita regresamos Como ves, amiguita Yo voy a poner A calentar el aceite Para hacer las croquetas Que estén bien calientes Para que no Para que se puedan coser bien bonitos Como ves Como ves, amiguita y amiguito Ya nuestra masa Ya está lista La pasamos 10 minutos al refri Para que endureciera No estuviera muy aguada Yo aquí tengo tantita agua Donde me voy a mojar mis manos Para poder preparar Las croquetas Pero primero voy a meter Un cachito Una bolita Para ver si ya está Nuestra masa Nuestro aceite Yo aquí le voy a meter Su queso Doble crema Tú vas formando Tu croquetita Mira, amiguita Así te tiene que quedar La croqueta Así vamos a hacer Con toda la masita A ver cuántas croquetitas No sé qué Salen Mira, amiguita A mí me salieron 6 croquetas Ahora sí Vamos a freír, amiguita Ahorita vamos a preparar Nuestras enfrijoladas Para acompañar Nuestras croquetas Mieras, amiguita Qué ricas están Qué ricas Qué bonitas quedaron Amiguita Fácil, sencilla Y económicas Amiga Intenta hacerlo En casa, amiguita Mira, amiguita Pero qué bonitas Quedaron Y amiguito Vamos a preparar Nuestras Enfrijoladas Yo meto aquí Mis tortillitas Se remojen tantito Para ponerle A nuestro plato A mí me gusta Así, amiguita Así me gusta Hacer mis enfrijoladas Vamos a esperar Que caliente Tantita Los frijolitos Para pasarla A nuestro plato Para invitarle A Yayo Que venga A probarlas Enfrijoladas ¿Ves, amiguita? Estos frijolitos Están picocitos Llevaron su chilito Morita Hojita de aguacate Y su cebollita Todo fue frito, amiguita Estas enfrijoladas Están de lujo, amiguita Te invito a que lo hagas En casa Nosotros así lo comemos Vamos a poner Tantito frijol Recibieras, amiguita Que rico huelen los frijoles Yayo Ven, Yayo A probar estas ricas Croquetas de plátano Acompañadas De unas ricas Enfrijoladas Ven, Yayo Hola Amiguitas Y amiguitos Muchas gracias Por llegar hasta este punto Del video Esperamos que esta receta Haya sido de tu agrado Tita y yo Te invitamos A que te suscribas A nuestro canal Amiguita y amiguito Estas croquetas Las puedes rellenar De lo que tú quieras De carne molida De chorizo con huevo De jamón De tocino Te quedan deliciosas En nosotros En nuestro caso Nos gustan De queso Doble crema Te invitamos A que te suscribas A nuestro canal Nos vemos La próxima receta Bye Ahora si Yayo A probarle Yayo Hay, Yayo Ay, Yayo Mmm Mmm Que ricas Enfrijoladas Esto Yayo Mmm Que ricas Amiguita Hombre Están deli deli Deliciosas Están bien deliciosas Estas rocetas Mira nada más Mmm ya yo Están buenísimas Están deliciosas Nos vemos en el próximo video Bye